¡Hola! Bienvenidos a Miniaturas de Estadio Wargames en nuestra sección de Juegos Históricos. Hoy estamos con Juegos de la Segunda Guerra Mundial. ¡Hola Sean! ¡Hola a todos! Pero sean bienvenidos nuevamente a nuestro espacio. Este espacio para miniaturas, este espacio para los amantes de los wargames, este espacio para todos aquellos que aman los juegos de miniaturas tanto como lo hacemos nosotros. Hoy estamos con Cruel Seas. ¿Esto es de Warlord Games? Un juego de la Segunda Guerra Mundial en barcos, súper bueno. En naves de batalla, que está siendo promovido muy fuertemente y que sinceramente viene sorprendiendo mes tras mes con buenas expansiones. Estos sets llegan a nuestro estudio gracias al manejo, la colaboración entre Barquisimeto Games y Miniaturas de Estadio Wargames, quienes son distribuidores oficiales para América de los productos de Warlord. En este caso, Cruel Seas, un juego de barcos a escala 1.300. Bien, gracias a ellos por esa colaboración. Bien, esta es la expansión del Tanquearon Mercante. Bien, fíjense que viene en un blister. Un blister es bastante grande. Un barco que vale la pena tener sobre la mesa. El barco viene en token representado en la caja base. En la caja base de Cruel Seas viene ese barco, pero solo como un token. Un token de cartón. Sin embargo, si ustedes quieren ir más allá, la recomendación es adquirir el barco completamente. La pieza viene en un acabado entre resina en componentes, resina y metal. Pero lo que está haciendo Warlord a la fecha es volcar la experiencia de lo que ha adquirido en todos sus juegos de Wargaming, juegos de miniaturas, y volcarlo en esto. Fíjense ustedes el entablillado de la parte de arriba, el entablado de la parte de arriba del casco, del puente, y toda la superficie del barco con sus tuberías. De verdad que escotillas, ventanas y todo lo demás están muy bien hechos. En este caso, el barco está diseñado y se está distribuyendo para qué? Para que ustedes lo coloquen dentro de sus mesas y él funciona como un token de objetivo. Muchas veces hay que hundirlo, hay que escoltarlo, hay que llevarlo de un punto a otro. Y de verdad que eso hace una delicia también sobre la mesa. Atentos porque tenemos unas mesas por allí que vamos a estar mostrando. Ya mostramos parte del WIP o el Work in Progress de estas mesas acuáticas. Están también en los videos, en la selección de videos de nuestro canal. Cómo hacer las mesas para este juego. Incluso tenemos varios tutoriales de cómo pintar varios de estos barcos. Vamos a estar pendientes también porque este también va a entrar dentro de lo que es la línea de video. John, ¿qué ves por allí? Cuéntame. Veo que tiene bastante de vida, es 85. 85 es un nivel bastante alto para un buque. En este caso, tenemos la carta de unidad. Y va a una velocidad lenta de 5 en la velocidad de combate a 10. Y a una velocidad total de 15. Estamos hablando de centímetros. Ya sabemos que Cruel Seas, por cada centímetro recorrido dentro de una mesa en este juego, sería un nudo. ¿Ok? En la jerga marina. ¿Ok? Puede girar en ángulo de 30 grados, por lo tanto... De 30 y de 45. Solo me parece de 30. El ángulo acá en el claro, en la plantilla está especificada a los dos. Pero aquí en la tarjeta dice que solamente 30 grados. Lo que lo hace un barco difícil de maniobrar, porque es un barco muy grande. ¿Ok? Todas las mejoras que se pueden hacer en la parte de abajo. Perdón, equipamiento. Y por la parte de abajo, el estatus de lo que es los daños y todo esto. ¿Ves? Los medidores de subida, por supuesto. O la resistencia del casco. Y el tipo de arma que puede portar. En este caso, tiene dos ametralladoras. Dos MG Machine Guns. Que van a 360 grados. O sea, pueden disparar en todas las direcciones. ¿Sí? Totalmente rotatorio. Y si no me equivoco, las ametralladoras creo que lanzan dos D6, si más no recuerdo. ¿Ok? Dos D6 para cada uno. Lo que significa que puede hacer dos disparos mientras pueda haber y no interrumpa precisamente la línea de visión. ¿Ok? Esta es la tarjeta. ¿Bien? La regla de desplazamiento en la parte de abajo, que es la velocidad. ¿Bien? Y por supuesto, empezamos con los detalles. Fíjense lo que les decía con respecto al... La cabina, ¿no? Sí. Esto es parte del puente de mando. ¿Ok? El puente de mando que viene, como les dije, una mezcla entre resina y plástico. Bastantes detallitos. Y el resto de los materiales de los accesorios vienen en una pequeña bolsa fundidos en metal. Yo les voy a mostrar parte de los detalles que hace tan bonito precisamente esta expansión. Y porque yo, en lo personal, la quería. ¿Ok? Donde todos sus mástiles están totalmente acabados en metal blanco. ¿Ok? Y con mucho detalle. Por supuesto, usted tiene que desensamblarlo, ensamblarlo, limpiarlo, lijarlo, acabarlo. Fíjense, usted es parte de las toberas. ¿Ok? No hay mucho que ver. Sin embargo, quería mostrarle este detalle de las escaleras. ¿Ok? Que se van a poner por separado. Y lo más impresionante es esto que van a ver acá. Trae montones de piezas en miniatura en esa bolsa. Una de ellas es este pequeño bote. El cual usted puede colocar en el lugar donde va anclado en el barco. O lo puede separar porque hay unas misiones, Sean, en las cuales hay que rescatar tripulaciones pequeñas que quedaron a la deriva. Y creo que estos tokens, que trae varios por sí, ¿ok? Son buena opción dejarlos aparte o tener uno o dos, no sé qué opinas tú, para ejecutar esas misiones. Sí. Dentro de lo que está en la bolsa, que más atrae mi atención, es esto que van a ver a continuación. Se ve muy bien el barco con esta cabina de mano. Sí. Miren esto. Son miniaturas de la tripulación en escala 1.300. Si comparan esto con una uña, y fíjense el tamaño que tiene. ¿Ok? Esto es sumamente pequeño. Pero esto hace ver el detalle en el barco, imagínenlo ustedes pintado, ¿ok? Con todos los hierros, con todos los detalles, como siempre decimos. Un detalle sumamente soberbio dentro del armado del vehículo. Bien, esto es para nosotros una pieza que pequeña y relativamente económica, vale la pena tenerla dentro de nuestros ejércitos, dentro de nuestros escuadrones. Sí. ¿Razones? Porque ya no vas a jugar así, que si el toque en plano, sino va a ser más realista. Se ve mucho más realista, es correcto. Y aparte los detalles están muy bonitos. De los detalles de los cuales les estaba hablando, esto en definitiva vale la pena entonces adquirirlo, como les estaba diciendo. Bien, Sean, esto fue la expansión de Cruel Seas en miniaturas de estadio Wargame para el tanquero mercante. De lo que relativamente vale la pena fuera de lo que es una unidad neutral, porque no es una unidad combatiente, como quien pueda decir, o de uno de los países que estaban envueltos en el conflicto. Pero una unidad que bien vale la pena tener dentro de nuestra colección. Bien, esto es Cruel Seas, el tanquero mercante dentro de miniaturas de estadio Wargame. Espero nos veamos en una siguiente entrega. Por favor, déjenos saber si les gustan nuestros videos y suscríbanse. El lícono queda acá al lado. Nos vemos en una próxima entrega. Chao. Chao.